...avances logrados, que se lo debemos, en primer lugar, a toda la historia de luchas, reivindicaciones y propuestas del movimiento feminista y de las mujeres. También reconocemos que algunas políticas han sido importantes para sensibilizar y visibilizar. Sin embargo, las instituciones vascas tienen que estar preparadas no solo para sensibilizar y concienciar, que eso está muy bien, también para hacer una intervención integral que garantice la prevención, la detención precoz, la atención, la protección y la reparación. Queremos una Euskadi feminista, libre de violencias machistas, y estamos convencidas de que la mejor estrategia para la prevención de las violencias es avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y resultados en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Las violencias machistas se ejercen hacia las mujeres a lo largo de todas sus vidas y en las diferentes edades se dan de forma diferente. En Euskadi, según datos oficiales, de las 41 mujeres asesinadas entre los años 2002 y 2017, el 30,95% tenía más de 50 años. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que las mujeres mayores son las que menos denuncian. Las mujeres mayores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para llevar adelante proyectos de vida libres de todo tipo de violencias. Ser mujer y mayor es un factor de alto riesgo de sufrir abuso y malos tratos, pero además a esto hay que sumarle las violencias machistas. Las mujeres mayores tienen vidas cotidianas que son el resultado de acumular todas las desigualdades que han experimentado a lo largo de su vida. Décadas de roles de género impuestos, años de trabajo invisible y no reconocido en los hogares, la división sexual del trabajo, la precariedad del empleo de las mujeres con un porcentaje elevado de jornadas reducidas, contratos a tiempo parcial en sectores generalmente peor pagados, la precariedad del sector de los cuidados, un sector fuertemente feminizado y en algunos casos historias de vida y presentes marcados por las violencias machistas en el ámbito del hogar. Son mujeres, muchas, que han sufrido y sufren maltrato durante años, mujeres que han permanecido en silencio. Hablamos de mujeres mayores e invisibles. Apenas hay datos y protocolos sobre la violencia de género a mujeres mayores. Muchas de ellas están atrapadas desde hace décadas en el maltrato, algunas sin ser conscientes y sin posibilidad de rehacer sus vidas. En los pocos informes que existen al respecto, hemos constatado que las mujeres mayores son más invisibles y denuncian menos, por muchas causas. En primer lugar, porque la propia sociedad, seguramente, también o todavía no reconoce que las mujeres mayores también sufren violencias machistas en casa, en la calle, en las residencias, en los bailes en Benidorm o en los parques y plazas de nuestros pueblos, no aparecen los imaginarios sobre violencias machistas. Además, algunas, durante años, se mantuvieron en silencio por los hijos, por el que dirán, por el que hay que aguantar, y después continúan en silencio por los nietos, por no dar disgustos, porque a estas alturas…, porque no tienen recursos económicos propios, porque les tocó vivir unos años en los que las violencias machistas estaban naturalizadas y justificadas. Les tocó crecer sometidas a los mandatos de género y a una sociedad abiertamente patriarcal y sin posibilidad de la menor crítica. Y muchas no denuncian porque tiene que ver con unas creencias y unos conocimientos propios de una cultura y una generación que influye en cómo responden ante las situaciones de maltrato. Es por eso que las circunstancias sociales y personales de muchas mujeres mayores les hace ser un grupo con un mayor riesgo de sufrir violencias machistas y también mayores dificultades para salir de ellas. En este panorama, señor Urcullu, ¿qué medidas específicas están previstas para prevenir y proteger todas las formas de violencia machistas que afectan a las mujeres mayores?